Ya conocemos 5 nuevas palabras rúnicas para cascos que van a venir en la nueva temporada de Diablo 2 Resurrected con el parche 2.6 y la última os va a flipar. ¿Os interesa? ¡Vamos con el vídeo! ¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Cabricie y en el vídeo de hoy vamos a ver las nuevas palabras rúnicas que ya conocemos y que se descarta, por supuesto, esos temores que teníamos de que no saliera nada nuevo en la siguiente temporada de Diablo 2 Resurrected. Tezradar, nuestro community manager preferido, nos ha dado la noticia de que 4 streamers seleccionados, ellos son Macro BioBoy, Debrunski, Luki Luciano y Kano, van a enseñarnos palabras rúnicas nuevas y Macro, en este caso, ya nos ha enseñado las 5 que él tenía que revelar. Son 5 palabras rúnicas que van todas en cascos y que todas tienen la misma base. La base es Shael, Io y la tercera runa va a ir cambiando. Todas son de 3. Vamos a verlas poco a poco y me comentáis qué os parece. Pero, por supuesto, ya sabéis que si os gusta el contenido podéis ir por ahí abajo, dejar un like, suscribiros si no lo estáis, activar la campanita y también, por qué no, decidme qué palabra rúnica de estas 5 os gusta más cuando terminéis con el vídeo. La primera de ellas es Cure, que podemos traducir como Cura y, por supuesto, todas las traducciones que os vemos son provisionales porque ya sabemos cómo hace Blizzard las traducciones a nuestro idioma y nunca sabemos qué nos podemos encontrar. En este caso, se hace con una runa Shael, una runa Io y una tercera runa, que en este caso es la runa Tal. Todas en cascos de 3 huecos y todas van a tener esa primera base de modificadores, que en este caso son 20% de recuperación de impacto más rápida, entre 75 y 100 de defensa mejorada, más 10 puntos de vitalidad e incremento de la vida máxima en un 5%. Hasta ahí, todo eso no la van a dar casi todas las palabras rúnicas. Y ahora bien, con esa runa Tal que se añade en este caso, evidentemente nos vamos a ir por resistencia al veneno. En este caso, la runa Tal ya nos da un 30% de resistencia al veneno y la palabra rúnica nos añade entre 10 y 30% más. Es decir, podemos llegar hasta 60% de resistencia al veneno y además también la duración del veneno se reduce en un 75%. La segunda es Hearth, que vamos a traducir nosotros como hogar a las esperas de lo que haga Blizzard, como ya hemos dicho en la anterior. Sus runas son Shael, Io, una vez más las dos mismas y por último la runa Tul, que la cambiamos por la runa Tal de la anterior. Esta runa Tul, evidentemente, nos da la misma base de modificadores y en este caso nos aporta resistencia al frío. Los 30 de la propia runa Tul, más entre 10 y 30 de la palabra rúnica y además, ahora cambiamos la reducción de duración del veneno por absorción de frío. Entre 10 y 15% de absorción de frío. Ya os podéis imaginar cómo todas las runas van a ir cambiando según la resistencia que vayamos a aumentar y a absorber. La tercera palabra rúnica es Temper, que vamos a traducir como Templar en este caso y como veis, cambiamos la runa Tul ahora por una runa Ral. Y evidentemente, esto nos da de resultado prácticamente la misma palabra rúnica pero con el modificador en lugar de resistencia al frío, con resistencia al fuego. Ya sabéis, entre 10 y 30 de la propia palabra rúnica y 30 más de la runa Ral, que puede llegar hasta 60 de resistencia al fuego y también absorción del fuego entre un 10 y un 15%. Las dos últimas son mis favoritas y en este caso la cuarta se llama Ground o podemos traducirla como Terreno o Suelo. En este caso, cambiamos esa runa Ral por una runa Ort y evidentemente nos vamos a la resistencia al rayo y también a la absorción de rayos. Como ya hemos comentado con las anteriores, con esta podemos llegar hasta 60% de resistencia al rayo y además entre 10 y 15 de absorción de rayos. Ya os podéis imaginar que esto va a ser una palabra rúnica que un montón de paladines de golpe de escudo lleven para intentar sus primeros Ubers con un equipo muy barato porque todas estas runas que estamos mencionando se pueden conseguir en pesadilla en la Condesa. No hay que comerse mucho la cabeza para encontrarlas. Así que ya os imagináis el potencial que podemos sacar de esta pero de la última aún podemos sacar mucho más partido. ¿Y por qué me emociono tanto con la última? Pues bien, esperad. La última se llama Bulwark que podemos traducir como Baluarte o Bastión y una vez más va con Shael Io más la runa Sol en este caso. Tiene los mismos 4 modificadores de siempre pero en este caso mirad todo lo que se añade. Se añade 5% de vida robada por golpe. Se añade regeneración de vida más 30 puntos. Daño físico reducido en 7 de manera plana evidentemente correspondiente a esa runa Sol que llevamos pero es que además se reduce un porcentaje del 15% del daño físico recibido que me parece una burrada para hacerlo con 3 runas tan simples como Shael Io Sol. Me parece que un montón de personajes que jueguen a melee van a recibir un boost muy importante de esta última palabra rúnica que ojalá que la hubiéramos tenido en este último ladder en hardcore porque con el bárbaro nos habría ahorrado algún que otro susto. Como podemos ver en este caso los grandes beneficiados de estas 5 nuevas palabras rúnicas para casco son los personajes a melee. Estoy deseando ya probarlas en el PTR que nos han anunciado que vendrá en principios de la semana que viene. Pero ojo, como hemos dicho había 4 streamers que iban a anunciar palabras rúnicas y estas son las 5 palabras rúnicas de Macro Bio Boy al que os aconsejo que si consumís contenido en inglés vayáis a ver porque os da mucho más detalles que también nosotros comentaremos en los directos que hacemos tanto en YouTube como en Twitch y que por supuesto podéis seguirme por esas redes sociales. Pero como digo faltan otros 3 streamers que hasta donde me han contado traen palabras rúnicas totalmente distintas a estas 5. Quiere decir esto que podemos esperar hasta 20 palabras rúnicas nuevas en este nuevo ladder. Tendremos que estar atentos. Yo por supuesto os aconsejo que si os ha gustado deis un like y lo más importante os suscribáis y activéis la campanita porque estaremos igual que hoy informando de todas las palabras rúnicas tan pronto como las conozcamos. Yo me despido, hasta el próximo vídeo y espero veros por los directos. Adiós. Adiós.